Desde el Observatorio Ciudadano de Durango, AC, felicitamos a La Voz por su 68 aniversario, desde que La Voz de Durango ha estado informando a través de toda la historia de Durango, desde la parte primera empresa, ahora digital, sobre todo con veracidad oportuna y sobre todo crítica, además de ser su director, una persona, ya una institución en la parte de la noticiosa, en la parte de la información en la sociedad y sobre todo una guía que escuchamos nosotros los ciudadanos. Entonces, viene siendo un privilegio para nosotros felicitar este día por su 68 aniversario, repito, a La Voz de Durango. Felicidades a su director, al Instituto Juan Avestanar y a todo el equipo que los ha acompañado, a todos los que alguna vez participaron como columnistas, como voceros, como fotógrafos, como informadores y a los que actualmente están. Felicidades.